¡Muy buenas a todos! Estamos en Autonauts y madre mía cómo está la cosa del coronavirus, en fin. Bueno, el caso es que en España estamos en estado de alerta, la gente o la mayoría de la gente no va a ir a currar, pero yo que soy un pringao, sí. Dicho esto, mientras voy terminando y gestionando muchas cosas que me quedan por el tema de la comida, que como veis aquí lo tengo ya aniquilado para la siguiente fase ya, y madre mía que poco le quedan los colonos. Bueno, dicho esto, estoy cerrando ya un poquito, sobre todo para moverlo de esta zona de aquí, quitarlo de en medio y dejarlo un poquito más amplio, limpio y hacer otro tipo de decoraciones por medio. He decidido cerrarlo con dos fabricaciones de robot completas y aquí tengo otra más, juntaré otra distinta y lo cerraré en otro sitio, lo moveremos de lado y lo haremos todo bonito, guapo y chachi. Dicho esto, hoy vamos a construir a Wall-E, porque últimamente estamos repasando muchas cosas y demás y vamos a repasar, a repasarnos, a construir a Wall-E, esto de aquí, 887 de un millón, pues tengo ya la, la, va a tope, va a tope esto. Le he dado caña a la cocina y va a estar a tope. Bueno, no me voy a entretener mucho porque seguro que esto se nos complica y acaba mal la cosa. El caso es que aquí vamos a ponerle que es para hacer, eh, bot básico, no, un bot, ¿vale? Aquí tenemos para guardarlos y aquí tenemos lo que vamos a hacer. Bueno, de todos estos bots que tenemos para hacer, solo hay uno que de momento no hemos hecho y es Wall-E, ¿vale? El famoso robot de la película, si no lo conocéis, buscarlo, una película muy bonita de Disney. ¡Venga, vamos a ir! Tenemos la cabeza, tenemos las manos y tenemos los hermanos cuerpecillos y tenemos lo que viene a ser los pies. Vale, eh, que empezamos, ¿por lo fácil o por lo difícil? Venga, vamos a ir a empezar de menos a más, que, que vamos a ir así calentando motores. Dos tablas, dos varas y dos semillas de árbol. Eso es fácil, sencillo para todas las familias, que vamos con ello. Tú vas a ser el que fabrique cabeza Wall. Ok, entonces hemos dicho que son dos tablas que las podemos guardar y luego cogemos dos bares y no nos complicamos mucho la vida. Vamos a venir hasta aquí arriba, que igualmente vamos a hacer paseos de aupa. La idea es la siguiente. Estoy haciendo mucho esfuerzo con no bostezar porque aquí es tarde, pero es que tengo que adelantar todo lo posible. Así que, la historia es la siguiente. Te mueves hasta el palé. Te mueves hasta el palé y coges. Ahí está. Esto me lo vas a hacer dos veces. Vale. Vicky. Vale. Ojo que no lo ha cogido. Está, está complicada la cosa, ¿eh? Vale. Entonces, esto ahora lo guardas. Ok. Claro, almacenar objeto lo va a hacer dos veces. Si lo hace dos veces, no se le va a quedar fuera. Bueno, vamos a dejarlo así a ver qué tal va la cosa. Al final se me complica más de lo que yo pensaba. No vamos a empezar. Lo dejamos así a ver qué tal va la cosa. O sea, luego son dos varas. Vale. Que hacemos lo mismo. Solo que esta vez no guardamos. Coge otra vara, coge otra vara, coge otra vara. Vale, ya la tenemos. Vale. Así que ahora venimos a dejar aquí las cosas. Vamos a dejar las tablas. O sea, las varas. Vas a recuperar las tablas. Y vas a dejar lo que vienen a ser las semillas. La vez que las cojamos. Vale. Esto es así. Hasta tener las manos vacías. Recuperamos. Recuperamos. Deja. Recuperamos. Dejas. Que todo esto lo podemos hacer una vez. A ver, quieto ahí. Eso es. Todo esto para siempre, ¿no? Una vez. Con lo cual ya solo nos queda. Coger un chip. Porque esto se me ha complicado la vida mucho, ¿no? Bueno, vamos a coger un chip. Vamos a meterles un chip a todos ahora. Pero bueno. Coge uno. Espera, espera. Se va a tener que hacer a todo esto. Eso es. A ver. ¿Dónde estás, cara? Que me estás siguiendo. Ahí lo tienes. Vale. Ahora entonces ya sin problemas. Ahora ya lo que vas a coger son las dos bellotas que estaban aquí. ¿Vale? Vas a coger dos de aquí. Nos aseguramos. Y lo cogemos directamente de aquí. Sí. Podría cogerlo del suelo. Pero bueno. Te arriesgas a que alguna vez, por el motivo que sea, no haya. Y se te lia la cosa. Eso es. Le ponemos que nos coja dos. Y que venga a dejarnos tal que aquí. Espero que voy a coger la otra más antes de que se me olvide. Ahí estamos. Y le ponemos que nos lo dejes aquí. Vale. Pues si este era fácil. Y si nos ha complicado, imagínate lo que va a ocurrir con los otros. Yo ahí lo dejo. Una. Y con este le decimos que lo haga dos veces. Bueno, está de las manos vacías, ¿no? Con lo cual esto ya me lo haces todo. Vale. Y la cabeza en sí ya la recoges y la dejas. Y nos quedamos a cero. Necesito ahorrar un movimiento. Necesito ahorrar un movimiento. Pero es que no puedo ahorrar ninguno. Qué triste, ¿no? Vale, puedo quitar este. Vale. Y dejarlo así. Vale. Queda un poco meh, pero... Pero así queda. Bueno. Ya tenemos al que hacer las cabezas. Madre mía, como se me ha ido la cosa. En fin. Vamos a coger otro chip. Ya no me complicó la vida. Se lo ponemos al chiquitillo. Eso es. Bien. Bien. Tú vas a ser el que fabriques... La... El cuerpo. Vamos a ponerle fábricas. Cuerpo. Vale. Ahí lo tenemos. Bueno. A ver ahora cómo se nos da la cosa. Que verás. Esto va a ser chiste. A ver. Coges dos paneles. Los llevas y los traes. Esto lo voy a hacer. Lo voy a hacer una vez. Y que lo haga él dos veces. ¿Vale? Lo coges. Y lo traes. Aquí no va a haber mucho misterio. Luego son dos varas. Y dos clavos. A ver, a ver, a ver. Y así mientras vamos cogiendo este. Vamos comprobando a ver si el otro lo hace todo perfecto. Dejas, dejas. Haces la cabeza. La coges y la guardas. Vale. Ese nos ha salido perfecto a la primera. Este vamos a ponerlo. Que me lo haga. Lo de coger y dejarlo aquí dos veces. Un poco más lento. Pero es lo que hay. Vale. Dicho esto, nos vamos a ir a por dos varas. Vale. Son dos varas. Y dos clavos. Los clavos los vamos a coger luego por aquí por el cabello. Las varas lo primero. Vale. Cogemos dos varas. Esto lo hacemos dos veces. Y ahora estamos como antes. Le damos a recuperar una vez. Vamos a intentar hacerlo así. Vamos a recuperar una vez. Y son dos clavos, ¿verdad? Dos clavos. Vamos a dejarlo como en tierra de nadie. El recuperar. Esto me lo haces dos veces. Y ahora tienes... Vamos a coger nosotros otro más. Vale. El almacenar objeto. Vamos a dejar ahí un poquito en tierra de nadie. A ver si funciona bien la cosa. Y nos vamos aquí. Tomamos dos clavos. Lo dejamos aquí. A ver que se me complica la cosa. A ver, espera. A que me la ha cogido dos veces ya. Mover, tomar. Mover. Tomar. Esto ya me lo haces aquí dos veces. Con lo cual... Esto me lo sueltas de aquí. Aquí me lo pones a manos vacías. Y en su defecto quedaría así la cosa. Vale. Ahora tienes que... Recuperar. Dejar. Recuperar. Dejar. Vale. Al final va a salir bien, ¿eh? Al final va a salir bien. Ya lo verás. Madre mía. Lo haces una vez. Y con esto ya serían... Vamos a por otro panel que nos falta. El tema de los paneles es un coñazo, ¿eh? Porque es grande, es voluminoso. Y al final me cuesta mucho moverlos a estas cosas. Luego ya, claro. Como lo hacen automático los bots, queda muy bien. Pero lo que es hacerlo es como un poco coñazo, ¿eh? También os lo digo. Bien. Yo creo que este también va a salir bien a la primera. Con lo cual yo creo que vamos a sacar a Wall-E a la perfección. Salvo que lo liemos en el último. Porque no nos dé por memoria o lo que sea. Tengamos que hacerlo entre dos. Y se nos complique la vida. Pero esperemos que no. Que se nos complicará. Vale. Pues esto lo dejamos así. Con lo cual, según esto, ya lo has hecho todo. Y te da perfectamente para cogerlo. Cogelo. Sin miedo. A ver. Coge la pieza. Coge la pieza. Eso es. Y la dejas en la caja. Vale. Y me da para hacerlo para siempre. Perfecto. Increíble. Vamos ajustadísimos, ¿eh? Ajustadísimos. Y claro. Ahora viene lo que viene. Coges una vara. La guardas. Coges un clavo. Lo guardas. Coges un engranaje. Lo traes. Recuperas. Traes. Uf. Esto se nos va a complicar. Se nos va a ir de las manos. Vale. Vamos a hacer una cosa. Pillas esto. Se lo pones tanque. A este, por ejemplo. Vale. Y tú vas a ser el que fabrique... Las... Ruedas... De wall. Bien. Vamos a ver. La cosa es la siguiente. La vara es una y pesa poco. El clavo es una y pesa poco. El engranaje es una y pesa poco. Podría hacerlo todo en un mismo grupo en plan guardar y dejar, ¿no? Que es lo que estaba comentando antes. Que sería... Vara, clavo, engranaje. Vamos a por la vara. Porque el bot... A ver. A ver. Coge la vara. Eso es. El bot tiene dos huecos. Entonces... Coges la vara. La guardas. Coges el clavo. Era clavo, ¿no? Sí, un clavo. Ahora, cogemos el clavo y hacemos lo mismo. Lo guardamos. Vale. Después vamos a por la... A por el engranaje. Que sería... Este. Vienes a por el engranaje. Vale. Y todo esto... Uf. Bueno, vamos a intentar ahorrar lo máximo posible. Con lo cual, ahora vienes aquí. Dejas uno. Recuperas. Dejas. Recuperas. Dejas. Y todo esto me lo vas a hacer... Una vez. Bien. Hasta aquí va bien. Pero ya nos quedan 11 kilobytes. Con eso os digo todo. Y nos quedan dos paneles... Y dos ruedas. Vamos a coger las ruedas que están aquí. Si le digo que lo coja y lo lleve dos... Bueno, es que este... Que son... Son ocho. Si yo le pongo que esto me lo haga... Dos veces. Yo aparte ya... Cojo la otra. Si le digo que... No sé si me va a dar así luego, así de esta manera. Porque ya tengo que poner otro y demás. No. Vamos a hacer... Que coja a uno lo deje. Coja a uno lo deje. Dos veces. Y vamos a hacer lo propio... Con el panel. Son cinco, cuatro... Tres, dos... Pues... Pues justito, pero nos puede dar, eh. Ah, bueno. Además que solo es un panel. O sea, que va perfecto. Oh, pues el panel lo puede haber incrustado en el grupo de uno. Pero, bueno. Vale, vale. Me sobra la final. Me sobra. Bueno, bueno, bueno. Que al final... Al final... Al final nos sale todo perfecto. A la primera... Increíble. Y con el sueño que tengo. Impensable. Que nos marcamos aquí un walli a tope. Vale. Pues ya está. Y esto... Y lo pongo así. Incluso me sobra una. Eh, no. No me sobra una. Porque ahora tengo que cogerlo y guardarlo en la caja. Que es lo que no me da. Eh, 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 eh. Eh, eh. Si yo cojo todo esto y lo meto aquí dentro... No me ahorro nada. Me queda un kilobyte. Vale, pues este se va a quedar así, tal cual. Lo que va a hacer es... No meterlo en la caja. Bueno, claro. Así, tal cual, tampoco. A ver, espera. Mete para abajo. Ruedas de walli. Vamos a terminar... Vamos a esperar a que termine. Porque, claro, lo que le tengo que poner es que en vez de para siempre... Hasta que se llene esto... ¿Cómo lo puse aquí? Hasta que más de abajo de este se llene. Vale. O sea que hasta que esto se llene. Ok, 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 ok. Vale, vale, vale. Me parece perfecto. Ruedas, 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 ruedas. Vale, cuando vengas... ¿Qué te falta? Vale. Vamos a esperar a que haga el segundo viaje este. Le falta traer el panel. Y en cuanto traiga el panel, le paramos. Vale, que haga la segunda acción. Le vamos a parar para que... Es que, imagina por no tener que ir yo por el panel. O dejar aquí todo y tener que limpiarlo. Ya nos hace una parte más. Y lo que voy a decir es hasta que esto se llene. Con lo cual va a hacer solo una. Así que está guay. Vale, 3, 2, 1... Ah, ese no era. ¡Ja, ja, ja! Me ha tangado. Ahora sí. Vale, le paramos. Entonces, esto es hasta que se llene. Lo que se llene es esto. Y... Vale, sigue. Ahora sí. A correr. Como ya está lleno, no hace nada. Me parece perfecto. Voy a coger uno. Voy a dejar aquí la muestra. Y ya está. Vale, dicho esto, ya lo tenemos todo. Así que ahora necesitamos a uno que los ensamble. Y tú vas a ser el fabricador de... Robot... Wally. En su conjunto. En su completo. Entonces tú lo que haces es... Vienes. Coges uno. Lo dejas. Coges otro. Lo dejas. Coges otro. Pero... No, 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 no. Coges otro. Y aquí ya sí que hay que... Vale, efectivamente. Y lo dejas. Vale. Hasta ahí todo guay. Todo esto lo haces una vez. Eso es. Viene un robot. Te le da cuerda. Así tú ahorras. Entonces tú ahora coges. Queda un poco extraño. Bueno, tú ahora le coges. Eso es. Y le plantas aquí. Perfectísimo. Y esto para siempre. ¡Ole! Va justísimo, ¿eh? Hoy vamos justísimos, justísimos. Bueno, pues ya tenemos a los wallets. Así que voy a coger uno. Lo voy a poner aquí. Vamos, vamos a examinarle, ¿no? Espera. Ponle... Eso es. Ahora mucho mejor. Vale, efectivamente. Con, con, con ruedas ya lo loco. Muy chulo por detrás. Ojo que nos vamos. Vale, por los laditos. La mano y tal. Y... Bien. Pues vamos a ver. Comparaciones típicas con los otros bots. Estos tienen 20 kilobytes. Con lo cual, este también tiene 20 kilobytes. Viene a ser lo mismo exactamente. Así que es exactamente igual que estos de aquí. Ya que es una variante de ellos. Con lo cual, perfecto. Eh... ¿Le podemos hacer algo al bot? ¿O no le podemos hacer algo al bot? Más que nada, por ver cómo se menea y eso. Es... Tiene que ser todo terreno, ¿no? Con esas ruedas. Tendrá que ir rápido por todos lados, ¿o no? Ahí se retrasa también un pelín. Vale, si le mando pasar por... Por mitad de... De todo esto. Así, en plan... Sígueme esas cosas. Vale, vamos a ver. A ver qué tal es. Vale, yo creo que va lento igual por todos los lados. Sígueme, sígueme, sígueme. Ahí va más lento. A ver aquí arbustos. Bueno, los aquí va bastante bien esas cosas. Así que bueno, 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 bueno. Vale, pues vamos a traer a Wally aquí. ¿Dónde están todos estos? Hasta aquí. Vamos a ir diciendo que venga poco a poco. Ya tenemos uno más para la colección. Tengo que mover a todos estos bots. Y dejarlos en otra zona que se les vea y demás. Por cierto, el de la pesca se ha venido arriba, ¿no? Ojo que sí se ha venido arriba. ¡HOLLO! ¿Pero qué dices? ¿Qué es una competición? ¿A ver quién tiene la torre más alta o qué? ¡HOLLO, la virgen! ¿Pero qué? ¿Cuántos peces has sacado? ¡HOL, pero que no me llegan en la cámara, loco! ¿Y quién es el otro sobrado? Ah, bueno, el de las piedras. Pero el de las piedras es normal porque sé que tengo que cogerla de todos los lados y no hay mucho más historia. Pero este, loco, de los peces... ¡Y sigue pescando, el loco! ¿Pero qué haces, insensato? Claro, le habré dicho que hasta que esto esté lleno... No, pero es que sigue pescando. ¿Pero por qué pescas tanto, pescador? ¿Por qué pescas tanto, pescador? Hasta que lo deshacone este y no, pero, pero, pero... ¿Pero se les ha ido la olla a estos tipos o qué? Este es en cuatro, hasta que el otro poco se llene. ¡Pues está llenísimo! ¡Deja de pescar ya, por Dios! Bueno, ya no sé dónde está Wally, le he perdido de vista. Estaba por ahí... Ah, aquí está. ¿Vente? Eh, no, tú no eres Wally. Pero Wally está aquí, ¿no? A ver, va a ser... Va a ser más fácil así, ya verás. Pi, 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 pi... Minimiza... Y... Si no eres este, tienes que ser este. Eso es, eso es. Vente para acá, crack. Vente para acá, que con esto ya vamos a terminar el día de hoy. Hoy es un día más tranquilito, más calmado. Donde nos hemos hecho a Wally. Hemos visto que las funciones son exactamente igual que las otras. Y... Y hemos comprobado que, ojito. Vale, os voy a explicar un poquito cómo va a ir lo siguiente. Y es porque ya solo nos falta, si recordáis, darle de comer. Por ejemplo, a Ana, que va aquí súper vestido. El último día le vimos de noche y ya le vimos de día. Pues ya está todo vestido, ya tiene su juguete, ya tiene todo. Tenemos toda la fábrica. De hecho, tengo ya 500 aquí de almacenamiento de sanguijuelas. Ahí sus medicinas y demás. Lo que voy a hacer, os voy a enseñar aquí rápidamente, las nuevas comidas. Las nuevas comidas son sobre todo pasteles. Pastel de esto, pastel de aquello, pastel de lo del más allá. Así que me vengo corriendo rápido y raro y veloz aquí para enseñaros un poquito lo que vamos a hacer para el próximo día. Así ya terminamos con esto. Bueno, como veis aquí ahora en las imágenes te pone directamente de qué nivel es la comida. En el horno decente lo que tenemos es los panes estos que eran de nivel 4, ¿no? El pan decente. Luego tenemos las zanahorias glaseadas que siguen siendo nivel 4. El nan este que es también nivel 4. Y bueno, ya teníamos el pan rudimentario de nivel 3. Con lo cual nos meten ya de nivel 5 pastel de setas, pastel de vallas, pastel de pescado, pastel de manzana y pastel de calabaza. Pero para poder hacer estos pasteles necesitas pasar por varias fases. La primera es conseguir hojaldre que se hace con mantequilla, agua y harina decente. La segunda fase después de hacer el hojaldre es seleccionar, bueno, uno de los que vamos a querer, ¿no? Mira, tenemos aquí las tostadas que también se hace con pan decente y de mantequilla. Bueno, pues tenemos el pastel de setas, por ejemplo. He elegido el pastel de setas porque las setas son unas cosas que menos utilizo. Pues tenemos el estofado de setas más 3 de hojaldre, 3 y 3 de cada. Y con esto haríamos la masa. Y una vez que hayamos hecho la masa, pues ya lo meteremos aquí. Y efectivamente eso nos haría con un pastel y un plato de los grandes, de los tronchos. Lo que sería una de las comidas para estos colonos de aquí. Que ojito todo lo que vamos a tener que hacer. He ampliado aquí y he puesto un par más de gachas que tenía ya construidas las ollas rudimentarias. Así que lo he puesto con las gachas y aún así es que no doy abasto de gachas. No sé qué voy a tener que hacer con las gachas. Si poner dos hileras. Si duplicarlo. No lo sé, pero el caso es que las gachas no me dan la vida a las gachas para todo. Así que bueno, ya le daré un tiento yo a eso. La cosa va mejorando, va poco a poco. Quiero hacer un montón de cosas como ya sabéis. Y terminaríamos esto. Mira, aquí ando construyendo pues eso, de todo un poco. Suelos por aquí, suelos por allá. Ah, bueno sí, se me ha olvidado deciros una cosa importantísima. A modo de detalle y curiosidad. Ya sabéis que cuando construimos los muros y demás solo hay una línea. Y dije yo, vaya hombre, pues podría haber varias por el hecho de que queda como mejor. Pues en el caso de las paredes de ladrillos se cumple, ¿vale? Te dejan poner todo lo que tú quieras de altura, al menos que yo sepa. ¿No? Hasta aquí, bum, 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 bum. Es una buena pared. Así que con los ladrillos sí que podemos hacer unas grandes paredes y hacerlo un poquito más alto. O subirle, por ejemplo, esto lateral, el fondo y este lateral. Y dejamos esta línea vacía para que se vea todo. No lo sé, bueno, ahí lo dejaremos viendo e iremos probando. Y según me vaya gustando, pues así iré haciendo. Y poco más puedo deciros. Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y en el próximo, más y mejor. Porque esta investigación la tenemos ya a tope. 923. Para el próximo día la tengo. Espero que os haya gustado. Adiós, chao, chao.